¿Qué te trae por aquí, Richtofen? ¿Algún delirio provocado por el elemento 115? ¡No, mi querido Nikolai! Es que no pude soportar estar lejos de ti ni el más mínimo segundo. ¿Quién te obligó a hacerlo, Alemán? ¿Maxis? ¿Gersch? ¿Otra versión de ti? Afluja esa gorra de aviador, Nikolai. ¡Te está comprimiendo el cerebro! Nunca te la quitas, ¿verdad? ¡Por favor, Nikolai! ¡Cambia esa garra! ¡No soporto ver el desánimo en esa barba de chivo! ¿Te incomoda el vello facial masculino, Richtofen? ¿La horruga de tu labio superior está celosa? Antes de que me culpes, Nikolai, no tuve nada que ver con nuestra llegada a este lugar. Gracias a la madre Rusia. Tal vez tenga aún más suerte y alguien te dispare, ¿eh? Ah, ahí estás, Dempsey. No sé dónde dejé el arma de rayos. ¿No la habrás visto por ahí? No me mires a mí. Mis cejas acaban de crecer desde la última vez. Pregúntale a Nikolai. ¿Podrías explicarme qué hacemos aquí, Doc? Supongo que no. ¡Ja, ja, ja! ¡Explícate! ¡Oh, Dempsey! Siempre fuiste el más gracioso de los tres. Hola, Doc. ¿Qué te tiene tan inquieto? No estoy inquieto, Dempsey. Estoy pensando... Los grandes planes no se crean solos. Dempsey, debes estar contento. Hay muchos amigos nuevos y armas con que jugar. Y aquí no hay nada que intente arrancarme los intestinos o atrapar mi alma inmortal. Es un verdadero paraíso. A ver si adivinas, Takeo, ¿qué es más importante, la Tierra o la Luna? De alguna manera, siento que la respuesta da igual. Ambos serán destruidos. Compadezco a tus enemigos, Doctor. No saben en lo que se están metiendo. A veces yo tampoco estoy seguro. Si tienes sugerencias, no me importaría oírlas. ¡Ah, Takeo, Ser God! Me complace ver que te uniste a mi delirio. Me estaba poniendo nervioso. Al contrario, Richtofen. Tú te uniste a la mía. Por lo visto, los espíritus desean que sufra. Estás actuando de forma extraña, Richtofen. Te ves como un pez fuera del agua. ¡Y tú tampoco! Ese es el problema del elemento 115. Yo soy parte de él y él de mí. Me alegra verte, Nick. Sobre todo sin un montón de sacos de carne gritones que nos arruinen el día. ¡Ah! Hace siglos que no le disparo a alguien que contraataca a Dempsey. Creo que no lo extraño. ¡Dempsey! Richtofen no te envió a buscarme, ¿verdad? Estoy ocupado. Él, eh... Sabes, no recuerdo. ¡Ja! Es chistoso que pase eso. ¡Ah! Hijo de cerdo infernal. Casi me alegra verte, Dempsey. ¡Ah! Es agridulce, ¿verdad? Que estemos juntos suele sugerir que la realidad está a punto de colapsar. ¡Ah! Por fin algo que se parece a una misión normal. ¿No, Nick? Esta batalla no tiene nada de normal. Pero en realidad, las nuestras nunca lo son, así que quizás... Es normal. Richtofen no nos obliga a luchar en esta misión, Nicolai. ¿Por qué levantas tu arma? Hace tanto tiempo que llevo un arma que ya es costumbre. Sin él, la realidad está a salvo. Pareces inquieto, camarada Takeo. ¿Qué te preocupa? Por mucho tiempo, no asesiné más que demonios. Asesinar hombres es otro asunto. Nicolai, en los momentos previos a la matanza, compartir una palabra amable con un amigo es un regalo. Da, palabra amable sería mejor, como escapada o vacaciones. ¿No estás cansado de la guerra, Takeo? Dudo que el honor te obligue a luchar aquí. Cuando el destino es inminente, el honor siempre incitará al guerrero a luchar. ¿Cansado o no? ¿Qué dices, Tak? ¿Los espíritus tienen un buen presagio para hoy? No tienen mucho para decir. Al igual que cuando te ven practicar con la espada. ¡Ja, ja! Tu espíritu parece estar en paz, Dempsey. ¿Tan seguro estás de la victoria? ¿Eh? Estaba pensando en bayonetas. ¿Por qué no les dicen fusiles navaja? ¿Por qué no les dicen fusiles navaja? ¡Hey, Tak! ¿Tienes una espada de sobra a la mano? Estuve practicando. Agitar una katana y gritar es una falta de respeto. ¡No es práctica! ¡No tengo espadas de sobra! Me alegra que estés aquí, Dempsey. Esa brutalidad que te caracteriza será muy útil. Mira, Tak, soy muy civilizado. Solo que... Ya sabes, me gusta expresarme. Matando cosas.